¡Hola mis niños preciosos! ¿Cómo están el día de hoy? Pues yo me encuentro muy bien. Les saluda con mucho cariño su Miss Karen. Aquí estamos nuevamente en una sesión más de clases virtuales. El día de hoy trabajaremos en la materia de conocimiento del medio. Sobre el tema reconocemos objetos y materiales. Vamos a conocer un poco más sobre los objetos y sus materiales. Hablemos de la primer propiedad. ¿Qué son? Los sólidos. En los sólidos, las partículas están unidas por fuerzas de atracción muy grandes, por lo que se mantienen fijas en su lugar. Solo vibran unas al lado de otras. Propiedades. Tienen forma y volumen constantes. Se caracterizan por la rigidez y regularidad de sus estructuras. No se pueden comprimir, pues no es posible reducir su volumen. Presionamos. Se dilatan, aumentan su volumen cuando se calientan y se contraen. Disminuyen su volumen cuando se enfrían. El estado sólido se caracteriza por su resistencia a cualquier cambio de forma. Lo que se debe a la fuerza de atracción que hay entre las moléculas que lo constituyen. Es decir, las moléculas están muy cercas unas de otras. No todos los sólidos son iguales, ya que poseen propiedades específicas que los hacen ser diferentes. Estas propiedades son elasticidad, dureza, fragilidad. Bien, ahora vámonos con los líquidos. Las partículas están unidas, pero las fuerzas de atracción son más débiles que en los sólidos. De modo que las partículas se mueven y chocan entre sí, vibran y deslizándose unas sobre otras. Propiedades. No tienen forma fija, pero sí volumen. La variabilidad de forma y el presentar unas propiedades muy específicas son características de los líquidos. Los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene. Fluyen o se escurren con mucha facilidad si no están contenidos en un recipiente. Por eso, al igual que a los gases, se los denomina fluidos. Fluidos. Se dilatan y contraen como los sólidos. No todos los líquidos son iguales. Poseen propiedades específicas que los hacen ser diferentes. Volatilidad. Nos referimos a la capacidad del líquido para evaporarse. Por ejemplo, si dejas un perfume abierto, podrás ver cómo con el paso del tiempo disminuye el volumen del líquido. No es lo mismo derramar aceite que agua. Esta última es menos viscosa, ya que fluye con mayor facilidad. Ahora vamos a pasar a los gases. En los gases, las fuerzas de atracción son casi inexistentes, por lo que las partículas están muy separadas unas de otras y se mueven rápidamente y en cualquier dirección, trasladándose incluso a largas distancias. Las propiedades no tienen forma ni volumen fijos. En ellos es muy característico la gran variación de volumen que experimentan al cambiar las condiciones de temperatura y presión. El gas adopta el tamaño y la forma del lugar que ocupa. Ocupa todo el espacio dentro del recipiente que lo contiene. Se pueden comprimir con facilidad reduciendo su volumen. Se difunden y tienden a mezclarse con otras sustancias, gaseosas, líquidas e inclusive sólidas. Se dilatan y contraen como los sólidos y los líquidos. Muy bien niños, espero que esta clase les haya gustado y que les haya ayudado mucho. Les dejo en plataforma las actividades del libro. Espero les sirva mucho de apoyo. Los quiero mucho. Les mando un beso enorme niños. Nos vemos. Hasta la próxima niños. Adiós.